Con apenas cuatro añitos de edad, la niña Loatni Aurora Jiménez ya es famosa en las redes sociales, dotada de una gracia especial para cantar y entonar canciones. De acuerdo con los padres y familiares, el talento de Loatni es un regalo de Dios, con el cual alegra a todos en la casa y el sector. Sí, ella canta canciones cristianas también, a ella yo visito la iglesia, ella danza también en la iglesia y muchas personas cuando la ven danzando se quedan asombrados porque en sí la niña tiene su talento, a ella no hay que decirle cómo hacer las cosas, a ella misma sale con su ocurrencia. Oh, pero yo me siento muy bien porque cuando voy al liceo, que voy a la calle, me dicen ¿Cómo tú te sientes? Tú tienes una hermanita famosa, yo le digo, oh, muy bien, porque me dicen, ya tú eres famosa, le digo, claro, soy famosa, mi hermanita es famosa, y me dicen, lo que tú no hiciste en 17 años, tu hermanita lo está haciendo sin estudiar y en cuatro años, yo le digo, claro, eso me enorgullece. Una futura artista. Porque ella tiene una mente demasiado abierta, ella trajo su mentalidad del vientre de tuyo, Angelina, no diga nada que le haga daño, porque esa niña tiene mucha mentalidad, uno dice algo delante de ella y nunca se le olvida. La beba que se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales, es afectada por una condición de salud desde que tenía la edad de un año, situación que mantiene a sus padres en estado de impotencia. A ella me le diagnosticaron síndrome nefrótico, y en sí desde ese tiempo yo estoy pregando con ella, yo la llevo a la Angelita, y ahí en la Angelita en sí, ellos fueron los que me dijeron, lo que la niña tenía, y yo la vivo llevando periódicamente. La pequeña y talentosa niña que tuvo que interrumpir los estudios por razones de salud, promete ser una gran artista secular, o en su defecto, una adoradora del Señor. Y yo me sentí tan feliz, que me puse a bocear, y lo único que le dije, Señor, dale su salud. Eso fue lo único que yo le dije a Dios, que le diera su salud. Gracias a todos mis seguidores, lo quiero mucho a Udo, a, 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 a todo. En Ato Mayor, para Telenoticias, Giovanni Javier.